Ante el acecho del coronavirus, el llamado para Halloween 2020 es a celebrar desde casa y para ello, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dispondrá de un abanico de actividades para que los niños y adultos celebren el 31 de octubre en sus hogares. Estamos invitando a celebrar un Halloween en familia. El ICBF ha dispuesto una plataforma gigantesca de más de 10 actividades. En Colombia habitan 15 millones de niños, niñas y adolescentes quienes de salir a las calles podrían infectarse con el coronavirus y podrían convertirse en posibles transmisores de la enfermedad para poblaciones más vulnerables. De ahí la importancia del autocuidado y la disciplina ciudadana. Estamos en un momento de una coyuntura súper complicada. Los más chiquitos, los niños de 0 a 5 años, quiero que se acuerden que tienen que proteger a los abuelos, a los mayores, a los mayores de 60 años. Nosotros tenemos que recordarles a toda la sociedad, a toda nuestra comunidad, a toda nuestra familia que tenemos que guardar el distanciamiento físico, que en Halloween no podemos ir de casa en casa pidiendo dulces. Las actividades virtuales entre las que también habrá talleres de baile y teatro podrán encontrarse en las plataformas digitales del ICBF, en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.